¡Aprendo en Casa! Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje llamada Nos Cuidamos en Familia. En este programa nos vamos a divertir descubriendo un montón de cosas juntos y vamos a hacer volar nuestra imaginación. ¡Qué bonito! Acompañen a sus hijos e hijas. Escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis! 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 ¡No sabes lo que pasó! ¡Qué cosa, Camote! Mira lo que tengo aquí, mira, mira. ¿Qué es? Es una carta que me escribió Juanita. Es que me quería demostrar cuánto me quiere y me ha emocionado mucho, Denis, mucho, muchísimo, muchísimo. ¡Ay, qué bonito, Camote! ¡Qué alegría! Me has hecho acordar que yo también les escribía cartas a mis papás y a veces poemas. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y hoy vamos a conversar sobre las diferentes maneras que tenemos de expresar cuánto queremos a nuestra familia. En casa, ¿cómo expresas tu cariño, Camote? ¡Uy, sí! Cada vez que alguien llega voy corriendo y muevo mi colita y saludo ladrando. Y también lamo a Juanita. ¡Ay, Camote! Yo expreso mi cariño cocinando, sobre todo los domingos, porque tengo más tiempo. Oye, Denis, ¿y cómo crees que sea en la casa de Sammy? No lo sé. ¿Te parece si lo averiguamos? ¡Sí! ¡Claro que sí! Llegó el momento de imaginar y disfrutar. ¡Mmm, qué rico huele! ¡Cocó! ¡Cocó, Cone, ¿ustedes saben por qué huele tan rico? ¡Mmm, tu mamá está preparando tortillas de plátano! ¡Mmm! ¿De verdad? ¡Cocó! ¡Sí, de verdad! Pero, ¿hoy es domingo? No, Sammy, hoy es jueves. Es que solo desayunamos tortillas de plátano los domingos. Creemos que tu mamá quiere sorprenderlos. ¡Vamos! ¡Vamos a la cocina! ¿Mamá? Buenos días, mi Sammy. ¿Qué tal dormiste? Bien, mami. Me desperté porque olía riquísimo. Sí, estoy preparando un desayuno especial, como el del domingo. Para eso, ayer en la noche dejé todo listo y hoy desperté muy tempranito. Mira, ya está lista la mesa. He recogido las fresas del huerto. ¡Pruébalas! ¡Están deliciosas! ¡Ay! ¡Qué rico, mami! ¡Me encantan las fresas! ¿Estamos celebrando algo especial? No, Sammy. Simplemente quiero que recuerden cuánto los quiero. A cada uno de ustedes. Yo también te quiero mucho, mami. Con todo mi corazón. ¡Qué rico huele! ¡Parece domingo! Sí. Ya está listo el desayuno. ¡Cocú! ¡Cone! ¡Vamos a despertar a todos! ¡Cocú! ¡Vamos! ¡Qué rico estuvo el desayuno, mamá! Muchas gracias. Salgo corriendo a ayudar a papá en el trabajo. Nos vemos más tarde. Yo también, Wilder. Todos tenemos que trabajar. Y yo me quedo con Sammy haciendo su aprendo en casa. Nos vemos más tarde. ¡Chao! ¡Qué bonita sorpresa nos preparó tu mamá! Sí, abuelita. Me he puesto muy contenta. Hoy es un jueves especial. Así es, mi Sammy. Es importante expresar nuestro cariño. Cuando yo era niña, los adultos casi nunca hablaban de lo que sentían. ¿De verdad? ¿Por qué, abuelita? Sí. Por ejemplo, mi papá casi nunca nos decía que nos quería. Aunque así lo sentía. ¿Pero por qué? Porque así lo habían criado. Le habían dicho que los hombres no lloran y que no dicen lo que sienten. Pero yo he visto llorar a Wilder y a mi papá. Claro que sí. Todas las personas lloramos y sentimos muchas cosas. Y es muy importante expresar nuestros sentimientos. Tanto lo que nos hace sentir bien, como lo que nos hace sentir mal. Sí, abuelito. ¿Y si le preparamos una sorpresa a mamá? Así como ella nos preparó ahora. ¡Qué buena idea, Sammy! ¿Qué sorpresa te gustaría prepararle? No sé. ¿Me ayudas a pensar? Claro que sí, Sammy. A ver, ¿qué le gusta a tu mamá? Le gustan los animalitos, la huerta, bailar. Le encanta bailar y cantar. Y le gustan las historias. ¿Y qué podrías hacer para alegrarla? Podría hacerle un dibujo donde esté ella con todas las cosas que le gustan. ¡Sí! ¡Qué lindo! Me encanta, Sammy. Trae todos tus materiales. Voy a ordenar un poquito aquí para que puedas pintar bonito. ¡Cocó! ¿Escuchaste, Cone? Sammy le está preparando una sorpresa a su mamá. ¿Y si nosotros le preparamos una sorpresa a Sammy? ¿Qué podemos hacer? A Sammy le gusta mucho el teatro. Podemos hacer una dramatización. ¿Y si hacemos un baile, mejor, Cocó? Cocó, está bien. Cocó, Cone, ¿dónde he estado toda la mañana? Cocó, aquí, Sammy, jugando. Quiero enseñarles la sorpresa que le preparé a mi mamá. ¡Miren! ¡Cocó! ¡Qué lindo te quedó, Sammy! Mira, Cocó. Nosotros también salimos en el dibujo de Sammy. ¡Claro que sí! Aquí estamos todos. Aquí está la casa, la huerta, los animales que le gustan a mi mamá. Cocó, Cone, Wilder, la abuelita Almira, mi papá. Y mi mamá está en el centro. Le va a encantar a tu mamá, Sammy. Y nosotros también. Tenemos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¡Sí! Hemos preparado un baile para ti. ¡Qué lindo! Hoy es un día lleno de sorpresas. ¡Qué bonito! ¡Bailemos todos juntos! Para poder salir y disfrutar, muchas cosas van a cambiar. Con mis amigos quiero jugar, así que yo me voy a preparar. Me lavo las manos, dedo por dedo. Uso mascarilla, listo yo quedo. Me lavo las manos, dedo por dedo. Uso mascarilla, listo yo quedo. Distancia, distancia, yo voy a guardar. De lejos, de lejos, mis amigos saludar. Distancia, distancia, yo voy a guardar. De lejos, de lejos, mis amigos saludar. Treinta minutos al día. A mí me alegra la vida. ¡Woo! ¡Cocó! Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño, coge un lápiz y papel y apunta estas preguntas para que converses después con tu hijo. ¿Qué hizo Sammy para expresarle su cariño a su mamá? ¿Qué hizo Sammy para expresarle su cariño a su mamá? ¿De qué manera se expresan cariño en tu familia? ¿De qué manera se expresan cariño en tu familia? Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Guau! ¡Qué linda historia, Denise! ¡Cuántas sorpresas en un mismo día! Así es, Camote. Como dijo la abuelita Almira, es muy importante expresar nuestro cariño, decirle a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos cuánto los queremos. ¡Y las mascotas! ¡No se olviden de las mascotas! ¡Ay! ¡Pero por supuesto! ¿Qué formas hay de expresar nuestro cariño? ¿Cuáles se te ocurren, Camote? Bueno, 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 bueno. Preparando una rica comida, como hizo la mamá de Sammy. O haciendo un dibujo especial, como hizo Sammy para su mamá. O haciendo algo divertido, como el baile de Cocó y el Cone. Esa carta que te escribió Juanita también es una forma muy linda de expresar nuestro cariño. Sí, hay como me gustaría escribirle una carta de respuesta, pero no puedo. ¿Por qué no puedes, Camote? Porque todavía no sé escribir bien. Recién estoy aprendiendo. Ah, pero eso no importa, Camote. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo no importa cómo? Escribe la carta como tú sabes. ¿Segura, Denise? Claro que sí. Además, esa es la forma en la que aprendemos a escribir. Yo te acompaño, Camote. Escribe como tú sabes escribir. Luego se lo leerás para compartir lo que has escrito. Ya, 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 ya. ¡Qué emoción, qué emoción, Denise! ¿Sabes? Quiero escuchar las ideas de las niñas y los niños que nos escuchan. ¿Cómo expresan su cariño? ¿Nos escuchamos? ¡Sí, sí, sí, sí! Compartiendo un postre. Abrazando a mis padres. Dejando ordenados mis juguetes. ¡Qué guau, guau, lindo! ¿Y cómo expresan el cariño en su familia? Hablándome con cariño y paciencia. Sin gritar en casa. ¡Jugando conmigo! Y compartiendo un rico postre. Sí, cuando nos tratamos con cariño y respeto, todo es mejor. Para eso les recomendamos escuchar a los demás, intentar estar de buen humor, tener paciencia, aunque cueste a veces, y expresar nuestros afectos, porque todos necesitamos escuchar y saber que somos queridos. A mover el cuerpo Descubro cómo soy cada día un poco más. Respiro profundo, siento el aire en mi cara. Siento mi corazón que late en mi pecho. Y mis cachetes suben cuando río. Siento tu cariño cuando hablas conmigo. Y me miras a los ojos con amor. Descubro mi cuerpo cada día un poco más. Tengo muchos dedos, yo los quiero contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siete, ocho, nueve y diez. En mi cabeza tengo muchos pensamientos, que yo expreso con todo mi cuerpo. Descubro cómo soy cada día un poco más. Las cosas que me gustan y lo que me disgusta. Aprendo cosas nuevas y me siento contento, porque yo valoro todo lo que siento. Tengo un corazón que late con fuerza y tengo muchos sueños que cumplir. Tengo un corazón que late con fuerza y tengo muchos sueños que cumplir. En el programa de hoy hemos conversado sobre las diferentes maneras que tenemos para expresar nuestro cariño en familia. Papá, mamá, adulto, que acompañas a la niña o al niño. Expresar nuestro afecto es muy importante para la seguridad y desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos. Ellas y ellos necesitan sentirse queridos, acogidos y cuidados para poder crecer saludablemente. Cuando se sienten queridos, sienten más confianza y tienen más fuerza y curiosidad para explorar el mundo. Dile frecuentemente que los quieres. Exprésalo con palabras y también con acciones, como por ejemplo, agacharte para estar a su altura y poder mirarle a los ojos cuando conversen. Tener paciencia para explicar y repetir las cosas que te pregunten. Escucharlos y hacerles caso cuando algo les fastidia. Conversar con ellos sobre lo que sienten. Cuando las niñas y los niños se sienten frustrados o molestos y reaccionan mal, no te enojes. Recuerda que están en proceso de formación. En vez de eso, debes contenerlos y orientarlos. Y diles, entiendo que estás molesto, a veces nos sentimos así, pero no puedes pegar o romper cosas porque estés molesto. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te gustaría? Y así, respeta sus ritmos, dale tiempo para aprender, crecer y madurar. Y ahora sí, nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias por ver el video!